El pesticida clorpirifos se prohibió en casi todos los usos domésticos hace dos décadas, pero aún está presente en muchas frutas y verduras como las fresas y el brócoli. Es un gran logro para nosotros el que se prohíba el uso de este químico, ya que ha durado casi alrededor de 20 años para poder lograr este cambio. En los Estados Unidos es uno de los insecticidas más comúnmente usados. Este agente químico no solamente está en los productos que usan industrialmente, sino que también en productos que tal vez uno compra para la casa. La prohibición se dio por una orden en abril de este año de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California, que dictaminó que la EPA violó la ley en el 2019 por no limitar el uso de este pesticida neurotóxico vinculado con el daño cerebral de los menores y envenenamiento de trabajadores agrícolas. Varios estudios realizados en niños determinaron que genera daño cerebral, tasas de natalidad más bajas y bajo coeficiente intelectual. Por su parte, Corteva AgroScience, compañía que produce el pesticida, reaccionó diciendo La compañía defiende la seguridad del producto y su importancia para la comunidad agrícola. Esta acción le quita una herramienta importante a los agricultores, mientras Corteva continúa revisando la orden. Parece que la justificación usada por la agencia es inconsistente con el estudio robusto y completo, basado en más de 4.000 reportes que han examinado el producto en relación con la salud, seguridad y medio ambiente. Según la Agencia de Protección al Medio Ambiente en estados como California, Hawaii, New York, Maryland y Oregon, ya se prohibió el uso del pesticida sobre comidas. Para la Asociación de Campesinos, la batalla total aún no se ha ganado. Porque solamente lo han retirado en productos que son alimentarios, por ejemplo, frutas y vegetales. Sin embargo, todavía puede estar en las plantas ornamentales, incluso las personas que están viviendo cerca de un vivero. Este pediatra en Miami aconseja a padres a tener mucho cuidado con este tipo de alimentos. Las vegetales y las frutas hay que lavarlas bien antes de servirlas. Hay que lavarse las manos bien antes de comer. Si uno trabaja con los químicos que a veces están en la casa, de todo tipo, hay que usar guantes. Esta medida entrará en efecto exactamente dentro de seis meses. Jessica, regreso contigo. Gracias, Sonia. Y hay que seguir las recomendaciones del experto. Y mire los efectos de ese insecticida en animales y en humanos. Se ha venido estudiando ampliamente desde la década de los 70. Se ha venido estudiando ampliamente desde la década de los 70. La década des lâmpada delде. ¡Apéno! ¡Suscríbete al canal!